Como todos los 2 de abril desde hace 30 años, se rindió un merecido homenaje al soldado de Malvinas y una de las ceremonias que se realizó en esta capital se concretó en Costanera y Edison frente al monumento que recuerda la gesta heroica que contó con el valeroso aporte de soldados correntinos. Autoridades civiles, militares y de las Fuerzas Armadas y de Seguridad presidieron desde el palco oficial la sencilla y emotiva ceremonia que dio inicio con la entonación de las estrofas de nuestra canción patria tras lo cual se escuchó la marcha de Malvinas. A continuación se dio lectura a un comunicado del jefe del Estado Mayor del Ejército, Luis Pozzi y seguidamente se dirigió a los presentes el titular de la Federación de Veteranos de la Provincia de Corrientes, Julio Teodoro Romero, haciendo una emocionada síntesis de lo vivido en 1982 y el ferviente y claro deseo de recuperar las Islas Malvinas. Volveríamos a hacerlo, afirmó. El padre Epifanio Barrios tuvo a su cargo la oración impetratoria, hubo ofrendas florales, entrega de reconocimientos, además de un emotivo y sencillo desfile que cosechó los aplausos de los presentes y cuyas imágenes compartimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!